hola un saludo gigante sean bienvenidos a los libros de la casa un espacio para hablar de farándula literaria mi nombre es danilo ramírez y es la primera vez que aparezco en pantalla aquí en el canal en primer lugar les quiero agradecer a todas las personas que poco a poco se fueron uniendo a este proyecto de circular un poco la literatura hace poco más de un año empezamos con este proyecto junto a varios amigos que fueron rotando y ayudando a encontrar diferentes formas de hablar de los libros durante casi un año no he subido material nuevo y debo explicar que tiene que ver con que era hora de trabajar fuertemente en mis propios proyectos el primero fue puñales en la niebla un libro de cuentos que logramos publicarlo gracias a la ayuda de clepsidra editores con quienes estoy sumamente agradecido y cuyos ejemplares aún se consiguen en la librería nacional aunque quedan muy poquitos y ya estamos a portas de sacar una nueva edición el otro proyecto y con el que me encuentro en este momento es el libro o mejor los libros titulados fantasmas y fantasmagorías de san juan de dios un conjunto de cuentos que reconstruyen la historia del hospital san juan de dios de la ortura de bogotá desde la época de la colonia en el siglo 16 cuando fue fundado hasta comienzos del siglo 21 cuando dijeron que lo habían cerrado 16 años de investigación que se concretan en estos días que fueron maravillosamente ilustrados por el maestro don y cuervo y publicados por innovando ediciones desde hoy me gustaría contarles que revivimos el espacio de los libros de la casa y ya no voy a hacer lecturas diarias porque el tiempo no me lo permite pero volvemos a leer y hablar un poquito de chismes alrededor de los diferentes autores de la literatura universal y la idea es hacerlo una vez a la semana lo mismo que otro proyecto al que los invito les invito a participar el que se encuentra en spotify y se llama los antihistoriadores y es donde hablamos un poquito de historia si se le puede llamar así en estos días me gustaría mostrarles algunos nuevos autores viejos algunos producciones de otros autores más jóvenes y por qué no quizás algo de lo que yo mismo escrito finalmente les cuento que por nuestro canal por este canal de los libros de la casa vamos a realizar la transmisión en directo del pre lanzamiento de fantasmas y fantasmagorías de san juan de dios que se va a realizar en las instalaciones de la universidad nacional de colombia sede bogotá desde las 7 de la noche ojalá se puedan conectar el lanzamiento oficial lo vamos a realizar de manera presencial en la feria del libro de pereira donde ojalá las personas que nos siguen desde mi amada perla nos puedan acompañar y vamos a tener también otra transmisión desde el interior del hospital san juan de dios de la cual les estaremos contando más adelante por el resto mil gracias por acompañarnos y creer que este espacio merece seguir jugando con la palabra